Música La última historia... con este juego, yo jugo con Mustaf Wight y Stefan en el área y tu continuación con Eddy sí, solo con mi, jugo con mi, sí, me toquen, sí... y en el área y en el área de esta situación, Eddy repite, el ball es más, más, más en distancia, el caldo, pan, él jugó con Willow, y tu me bloquea, lo mismo, tienes el ball, intentas jugar uno contra uno y te bloqueas, y luchas la otra vez. Y repita aquí. Beleza, a dos, cariño. Perfecto, bien, bien. ¡Sí, bien! ¡Two a dos! ¡Okay! ¡Uno más! ¡TWO! ¡Lanca! ¡Placa! Prefile! ¡Eguanta, go�ta! Las chanas! Hey! Alon, alon! Okey, okey. Yas! ¡Cosler, costler! Oh, eres chile, arriba, Joseph! Yas! Wow! Ok, ok, finis! Ok, ok, finish. Ok. Ok, ok, he's like that, he's like that. Ok, so great. Ok, so great. Finish. Sí, 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 sí. What a play! Gracias! Cheers! Shooting guys! Yes! Alon! Yes! Yes! Up, up! Offside! 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 Perfect, I'm finished! I'm finished! Yes, Dakar! Hey! Ok, just go! Bulaka! 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 Very good! Very good! Head up! Head up! Yes, it's good! He's like that, Dakar! He's like that, Dakar! He's like that! He's like that! Yes, yes! Yes, yes! Perfect, Nika! Good move! Shoot! I'm finished! Yes, we lost! Not back! Yes! They play narrow, try to get outside! Counter attack! Counter attack! Score! Score! Let's go! Shoot! 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 Good Luka! Ok, 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 ok! It's good! Good! I don't see play! Lucas! Go! 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 Touch! 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 2013 OK! vegetal Lucas, Lucas LUCAS Cabal, cabal, cabal Cabal, grab the board, too complicate Cuatro, curo Cuatro 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 ¡Vamos chicos, suscríbete!